Música Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí Música Tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero Sabor a miel, tiene tus labios, y como almendras son tus besos Pegas los signos, así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel, tiene tus labios Y como almendras son tus besos Pegas los signos, así es tu amor Sabor a miel Música DJ Baco DJ Baco Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero Tiene sabor al caramelo que prefiero Y como almendras son tus besos, pegas los signos, así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios Y como al mil mar son tus besos Pegarlos sin tu asiento amor Sabor a miel, sabor a miel en tus labios Y como al mil mar son tus besos Pegar gocrito así es tu amor Sabor a miel, pegar gocrito así es tu amor Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel Sabor a miel, sabor a miel Gracias por ver el video.